El fin de semana largo no sólo ha colmado todas las expectativas previstas para el sector turístico, sino que ha logrado una ocupación promedio superior al 80% en todo el ámbito provincial. De verdad estamos más que conformes con la cantidad de gente de todo el país que volvió a elegir a Córdoba como destino de descanso y que sin dudas este es el rumbo, el adecuado, el elegido por el gobernador Martín Sarryora que definió potenciar a la provincia desde su riqueza geográfica, de su accesibilidad, de su gastronomía, entre otras cuestiones, por supuesto, muchos más. Pero además también resaltar el evento de la renga, el evento artístico, musical que llevó adelante la ciudad de Córdoba, que eso sin duda cumplimenta con todo este atractivo que Córdoba va teniendo. Resaltar por último el importante monitoreo que hemos tenido, que se ha recibido visitantes de Uruguay y de Chile y que el impacto económico a lo largo de todo este fin de semana importante que ha tenido Córdoba ha superado una enorme expectativa de más de 67.000 millones de pesos a lo largo del desarrollo turístico.